Háganse a un lado nomás, si ven pasar, varias camionetas flacosas en chingas que colgado el sombrero traen Desalado a Culiacán, se escucha en bramar, de la Volkswagen se ven unidades con cajas no les podemos decir más Si hay novedad, del carrizal, si hay un evento salen patrullonas de allá de la mona y también de Quilar Vida es una nomás, con Prada no está, yo por eso la gozo, mientras voy pa'l pozo, de todos modos nada te has de llevar Y se recuerda quien no está, un viejo nondeado allá de los llanos jamás se cansó de pelear Fue un inicio y final, Gonzalo en el golfo, el cuatro en las huertas, también se rifó el oriental La imprensa seguirá Del álamo viene el sombrero, que sombra nos da Afirmativo mi compa, porque aunque el sombrero va de lado, no creo que se caiga viejo Por el enigma norteño Y así suena la legión, RG a mi compa Y así suena el neto Me miran placozón, no creo en el amor Tengo peguecito, no estoy muy carita, pero bajo un que otro calzón Me le encomiendo a Dios en cada labor No porque ande en esto, no tenga derecho a pedirle me cuide el señor Cuarenta años no más Lo buscan y no puede andar con el viejo que no ha pensado ni un penal L.M. seguirá Es un chingo de gente la orden del jefe flaco que un poco han de mirar La imprensa seguirá Del álamo viene el sombrero, que sombra nos da L.M. seguirá L.M. seguirá De corta edad y en la cabeza muchas vetas Quería conseguirlo todo, verán que sí me estresa Pues me gustó lo caro y hay que chingarle Que es la manera Tiempo de yo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones eso es lo que a mí me entera Ruge el motor ese pitufo que bien quema El autódromo ese es mi estilo Ruge el aumentado escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos clave y la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido Puro 0-3 gang, la clave de reman Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendiente ese cabrón Nunca me fallan Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto en ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy alguien En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido Muy bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en un dos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio ha aumentado en el barrio Aquí los veo Ahí le voy a ocupar Rogelio Ya ha quedado escorrido ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!